Dale pues, continuamos, vamos a enviar con esta cancioncita por ahí de esas canciones que llegan hasta el pescuezo Te la enviamos por ahí para mi compadre Luis Y vámonos hasta Houston, viejón Dice Sé que deseas alejarte de mi vida, no te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que decidas, puedes marcharte que al fin ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera de despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas para borrar un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba, las noches tan hermosas del ayer No me dejes cicatrices en el alma, que me recuerde que algún día me enamoré Ya los rosales que sembraste se secaron, pues presintieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron, solo tristezas estás dejando en mí Devuélveme los besos que te daba, las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma, que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te daba, las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma, que me recuerden que algún día me enamoré Dale, pues por ahí quedamos con esta canción, por ejemplo, devuélveme los besos Y seguimos avanzando con más, sus amigos, los tres grandes de Vato Pilas ¡Continuamos!